Ey yo, como dice, esto va para el barrio, súbele el volumen Esto va sonando y sale del corazón Pa' que se prenda el barrio y se prenda todito el canto mamá Pa' que mi negrita en el barrio, se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio, la saquen a bailar Pa' que mi negrita en el barrio, se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio, la saquen a bailar Saca uno de kush y uno de tequila, este sound del barrio suena en la bocina Esto sale del guero, siempre somos primero, ponte trucha Somos latinos güero, tenemos el sazón y sin tener ensayo Esto es puro estilo que sale del barrio, mucho talento, mucho sabor Esta música está hecha con amor A Roselia traemos azúcar, mi negro, sacando el ritmo vamos sonando primero Esto es para mi negrita, pa' que lo baile Rimo latino, para mis calles, esto es orgullo de mi apellido Si te metes con los míos, estás perdido Tenemos el don, tenemos la receta La fiesta está en ex hasta que amanezca Pa' que mi negrita en el barrio, se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio, la saquen a bailar Pa' que mi negrita en el barrio, se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio, la saquen a bailar Negro ven, vamos a gozar, hasta hacer arder la pista Oye mami, ven a mi lado, soy el ilusionista El cantante, al igual que Héctor Lavoe Vamos a hacerlo despacio, que yo le pondré el sazón You know me flow, ya sabes que este es el ritmo latino Esto va para mi gente, ellos saben de quien vino Y Marcelino, pan y vino Soy Tego Calderón, tengo un ángel en el camino Vamos que la noche es larga, esta ciudad que nunca duerme Anda, súbele el volumen hasta que este piso tiemble Desde Puerto Rico hasta México Quiero que escuchen estos vatos la música universal, bro La sabrosura en mi país está de sobra Tequila en el refresco, tal vez ron en esa cola Activa la rocola, que los míos están al cien Eso es rap mexicano, for life, my friend, yo Y esto va sonando y sale del corazón Pa' que se prenda el barrio Y se prenda todito el cantón, mamá Pa' que mi negrita en el barrio En el barrio Se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio En el barrio La saquen a bailar Pa' que mi negrita en el barrio En el barrio Se ponga a gozar Pa' que mis homies en el barrio En el barrio La saquen a bailar Pa' que mi negrita en el barrio